10 de la mañana con 6 minutos. A esta hora tenemos un reporte desde el RIMAC con nuestra compañera Johanna Castro. Delante. Gracias compañeros. Muy buenos días. Hemos llegado hasta el hogar Canevaro en el distrito del RIMAC. Se encuentra la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, quien está compartiendo un desayuno con las personas de la tercera edad. Bienvenida a RPP, ministra. Cuéntenos por favor de este convenio con vida digna. Hoy es un día importante para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables porque estamos firmando un convenio, una alianza con Beneficencia de Lima para que aquí en el albergue Canevaro también puedan acoger a los adultos mayores en total situación de abandono que nosotros dentro del programa de vida digna acogemos. Vida Digna es un programa de este gobierno, es un programa nuevo que implica el atender, el acoger a aquellos adultos mayores que se encuentran en las calles, muchas veces cubiertos con cartones, durmiendo en las plazas, en los pórtigos de las iglesias, en los mercados. Totalmente olvidados. En total situación de abandono. Nosotros los acogemos, buscamos albergues privados, albergues públicos. Actualmente estamos construyendo nuestro primer albergue en Cieneguilla. Vamos a inaugurarlo en el mes de mayo, pero mientras no tenemos albergues propios como Ministerio, nosotros convenimos así con diferentes instituciones para que los puedan acoger. La atención es totalmente integral, no solamente en alojamiento, en alimentación, en cuidado de su salud, con talleres de recreación que les permite tener la vida digna que se merecen tener, que se merecen tener. ¿Cuántos cupos se han obtenido en el momento, por lo menos acá, en el hogar Canevaro? Aquí en Canevaro, 20 cupos, que son los que ya hemos empezado a usar inmediatamente, pero estamos conversando con su gerente general para que finalmente puedan también proporcionarnos esos 54 espacios que ya están habilitándose aquí nuevos en el albergue de Canevaro. Nosotros atendemos actualmente a nivel nacional 477 adultos mayores en cuatro regiones del país. Tenemos ya un presupuesto para este año de más de 8 millones 500 mil soles. Confiamos en seguir ampliando este servicio. Como vuelvo a repetir, es un programa nuevo, es un programa de este gobierno que por primera vez está mirando a nuestros adultos mayores en total situación de abandono y de riesgo social. Así es, ministra. Felicitamos esa labor. Y cambiando un poco de tema, ayer ha salido un informe relacionado a los 17 asesores con los cuales cuenta el ministro del Interior, Daniel Urresti. ¿Qué opinión le merece al respecto? Porque junto con ello se eleva también supuestamente la cifra de todo lo que se está invirtiendo en ese sector. Creo que esta aclaración, esta explicación la tiene que hacer el ministro Urresti. Entiendo que la mayoría de los ministerios tiene personal no solamente de confianza, sino altamente calificado, que tiene que cumplir los retos que corresponden a todo un sector. Entiendo que el Ministerio del Interior como institución ya va a responder estos cuestionamientos. Saludar siempre esa labor investigadora, de cuidado de los medios de comunicación y por supuesto asumir nuestro rol también de funcionarios públicos, de tener que dar las explicaciones cuando sean necesarias. Ministra, finalmente durante la madrugada se dio a conocer un caso de la esposa del futbolista, Yandesa, que está denunciando que pese a estar en estado de gestación y de tener un niño de dos años, ha sido golpeada. ¿Cómo va a ser el trato con ella? ¿Qué es lo que ustedes les van a brindar? Invitarla a que por favor acude a nuestro centro de emergencia mujer. Entendemos que ella ya ha hecho una denuncia a una comisaría. Si ella no se acerca en las próximas horas, nosotros vamos a acudir a la comisaría. Estamos para apoyar a las mujeres en general, a las mujeres anónimas, pero por supuesto también a aquellas mujeres que tienen una notoriedad, que tienen una visibilidad por determinada razón, apoyarlas. Finalmente nuestro afán y la rectoría que tenemos como Ministerio es erradicar la violencia familiar y sexual. No es una tarea fácil, estamos trabajando en atención oportuna, pero también en prevención. Es tarea de toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias a la ministra, la dejamos a ella que continúe, va a bailar con el señor que desde hace unos minutos le está pidiendo que comparta una canción. Hay que recordar que ella está desde muy temprano acá en el hogar Canevaro participando precisamente de este desayuno con los beneficiarios de esta ampliación, de este convenio que se firma hoy en el programa Vida Digna. Con esta información, adelante compañeros en Estudio Central. Bien, muchas gracias a Joana Castro por este despacho. 10 con 10 minutos.